El ambiente todo lo que da, lleno total, la verdad, felicidades, que Repromotion lo vuelve a hacer, Mula. Exactamente, a mí lo que me importaba era entregar un famoso trajecito, el trajecito, pero ya lo entregué a la banda de renovación. Ah, a Letga, a Letga. Exactamente, saludos a la señora. A la señora Viviana, ya nos vamos a ir a otro apellido, ya nos tenemos a otro apellido, ¿verdad? Sandoval, Escobar, Sandoval, Sandoval, oye, oye, pero bueno, el día es que toda la gente se está pasando de maravilla, Tarnuco Torreo, se está poniendo el chulpedo, el señor quiere bailar, vamos a invitarlo, mira, mira. Anda, se le da a la raza, Mula. ¿Quiere bailar la raza? Bueno, se está corriendo porque quieren ver, no, no, mírenme todos vos de aquí, pero bueno, se la está pasando, se la está pasando bien el señor, mira. Se la está pasando bien, dicen que sí. Dicen que las saladitas son horneadas, papá. Oye, bueno, señores, pues bueno, estamos directamente desde el palaje del FEX, está el grupo firme, mira la camarógrafa, le vale más, le vale cacahuate, mira la mula, también le vale cacahuate. Todos quieren bailar, show, 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 bueno, señores, venga, 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 la gente, la gente sigue bailando, sigue haciendo el relajo, y si tú no viniste, si tú no viniste, pues bueno, te la perdiste, papá. Oye, mira, Frida, ve, Frida, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Milly Carpio. Milly, oye, ¿qué canción te gusta más del grupo firme? ¿Se te olvida el nombre? Banda Renovación, ¿qué canción te gusta? ¿Del Fantasma? Ella, ella, ella nomás vino a pistear, ¿eh? No sabe ni una canción. Ah, ella nomás vino a pistear, a ver, bueno, no, tampoco, al caballero, tampoco, oye, andan muy tímidos ahora. A ver, a ver, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Enriqueta. Enriqueta Galindo. Oye, Enriqueta, ¿qué canción te gusta más del grupo firme? El amor no es pa' mí. El amor es pa' mí, oye, ¿y de la banda Renovación? La de los ninis. Los ninis, ¿y del Fantasma? La de la Encantadora. Oye, ¿y de Erepa? La de Andas con Todo, menos con Miedo. Oye, güey, tú sí vienes a ver todas, ¿no? No eres mexicano, es de culinche. No eres vengales. Ando, es acelerado, mi copa. Bueno, señores, vamos y regresamos. Tres Gruperos, Televisa, California. ¡Vámonos!